Precaución, esto no es para débiles cardíacos, están a punto de ver imágenes reales de un episodio perdido llamado La Pena. Muchas personas que lo vieron no han sido vistas de nuevo. La Pena contiene escenas que muchas personas considerarían altamente ofensivas. El increíble mundo de Combal no puede y no aceptará responsabilidades por las consecuencias de lo que están a punto de ver. Ya han sido advertidos. ¡Suscríbete al canal!